De parte de la unidad educativa Liceo José Ortega y Gasset y el grupo de teatro de segundo de bachillerato B, presentan la casa del Quedirán de José Martínez Queirolo, con la dirección de Susana Ramos y codirección de Matías Valencia. Somos representantes del Quedirán, bailarines retirados del Bataclan, y aunque muchos no le digan, ¡Ay, qué dieron! ¡Larga lengua, larga vista! ¡Vieja beta y masoquista! ¡Inventor del Quedirán! ¡Ay, protégenos, Satán! Y aunque muchos lo digan, ¿qué dirán? Estamos revestidos de castigar, porque ni un beso no hemos de dar, no como la de ella, como la de ella, la vez hermana, esa, sí. ¡Ay, Dios mío! Y somos en el pueblo y en la ciudad, solemnes diputados de la verdad. Ya se olvidó la vaca, que fue ternera, que bailó en una pata para San Juan. Y aunque muchos lo digan, ¡ay, hermanos! ¡Ay, qué dirán! ¡Larga lengua, larga vista! ¡Bruja, quinta columnista! ¡Ah! ¡Inventor del Quedirán! ¡Ay, protégenos, Satán! Y aunque muchos lo digan, ¡ay, qué dirán! Contamos con defensa profesional, sindicato tenemos, ¡puf! En sociedad, sindicato de brujas, hermanas S.A. Y para los de Zoom que no lo saben, medios tontitos salieron, sociedad anónima. ¡Ay, hermana Celestina y hermano Tides! ¡Ay, dime, dime! Quiero conjugar el verbo del Quedirán. Y también, quiero cantar. Entonces, ¿qué les parece si lo conjugamos mientras cantamos? Hay que ver, le gusta esta niña. ¿Les parece? Vamos, vamos. Yo, ¿qué diré? ¿Tú qué dirás? ¿Y él qué dirá? ¡Ay, ay, ay de aquel que se burle de nuestro canto! ¡De su risa! ¡Ay, pobre de su llanto! ¡Ay! ¡Ay, si no cantás con nosotros! ¡Ay, si no cantás con nosotros! ¡Ay, qué dirán de ustedes! ¿Qué dirán? Oye, Teo, Teo, ¿dónde estás? Dime, 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 aquí estoy, hermana, estoy aquí, hermana, hermana, ¿de qué estoy? Ya te encontré, mira, mira, ese de ahí, ¿lo ves, lo ves? Sí, sí, es ese. Ese no tiene oído, le faltó. ¡Ese man es bien gilif! Es bien tonto ese man. ¡Ah, mira! Ese de ahí, desde que nació, mudito salió, pobrecito, ¡qué pena! ¡Qué pena! Yo creo que estos se hacen pasar por medios tontitos, retrasaditos o bobitos, y también de sordomuditos, pero ya, ya que, volvamos a cantar, volvamos a cantar, ¿yo qué diré? ¿Tú qué dirás? ¿Y él qué dirá? Ya ven, sencillito ha sido la canción, sencilla, sencilla, pero mal es la voluntad. Ay, Dios mío, estas pobres personas, ¿qué será de ellos? Pero bueno, es inútil, hermanas, es inútil. ¿Pero qué les parece si, para que aprendan algo, qué les parece si acérquense un rato? Presentamos la casa del ¿qué dirán? Gracias. 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 Gracias.